Estamos intensificando la vacunación, porque no hay otra alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus. Lo mejor es la vacuna, eso lo debemos de tener muy claro, si estamos vacunados estamos protegidos, aún estando vacunado puede afectarnos el virus, podemos contagiarnos, pero resistimos, no nos agravamos. Eso debe de tenerse en cuenta y por eso estamos vacunando más que nunca. Hemos pasado de un millón de aplicaciones de vacunas por día, un millón de vacunados diarios.